Ok mi gente, ahora yo les voy a enseñar como conseguir la aplicación de la cual les estaba hablando Esa aplicación la ayuda a ustedes a conseguir dinero, o sea que mientras más tu vas a aplicaciones Más tu vas a poder ganar dinero, mientras más tu vas a ver videos Yo te ponen muchas cosas, algo diferente, un juego diferente O te ponen aplicaciones para tu bajar y se van coletando puntos Y entre esos puntos después tu los puedes recolectar por dinero O sea te pueden depositar dinero para tu cuenta de Paypal, para tu cuenta de Amazon y así, así Ok, la aplicación se llama AppRideen Cuando tu la buscas en el iPhone, tu escribes AppRideen Y te va a aparecer en la pantalla así como esta Se va a llamar AppTrailers en el App Store del iPhone o el iPod Entonces tu la instala, después que tu la instales, tiene que ir a la aplicación Para la aplicación, aquí en el iPhone, si tu la bajas a la aplicación del App Store Es para tu ver trailers de aplicaciones Entonces tu ves todos los trailers de todas las aplicaciones y te dan puntos Cada de esos puntos después tu los coletas y los puedes cambiar por dinero en Amazon Como tienen aquí ellos, Paypal Amazon, iTunes y es bien chévere Ok, cuando tu entras a la aplicación, lo primero que tienes que hacer es buscar algún código Ahí va a haber una aplicación que se llama, yo creo que va a ser la segunda o la tercera Que se llama Bonus Code Como el bonus código, el bonus code, el código bonus o whatever como se llama eso Anyways, se va a llamar así Entonces tu le das eso Y después tu escribes el bonus code que se llama 100 points Y ahí te pueden dar 25, te pueden dar 50 puntos Te van a dar 1 punto simplemente por escribir ese código Ok Eso es para la gente del iPhone Cuando tu estés también en el iPhone Vamos a seguir con el iPhone Porque lo mismo que yo estoy aplicando para el iPhone Se lo aplica también para el iPod o el iPod Eso es lo mismo para todito Ahora, para tu bajar la otra aplicación De como baja la aplicación y te paga más dinero Tienes que ir a Safari Y viene siendo lo mismo, todo está conectado a eso Tú tienes que hacer una cuenta Se me lo va a decir, le tienes que hacer una cuenta Y después como está aquí Tú le das Add to Home Screen Y le das aquí Y le das Add Y va hasta ahí Ya yo agregué dos sin querer Pero nada más es una que yo quiero Ok Nada más es una Nada más es una Delete Ok So, como ya ustedes ven Aquí está Esa no es una aplicación que tú bajaste de iTunes Pero es una aplicación del Internet Es 100% seguro, señores Esto yo lo he comprobado No le voy a mostrar algo que no funciona Y aquí tú bajas Aplicaciones En vez de tú bajar Ver video Aquí lo que tú haces Baja aplicaciones y te dan muchos más puntos Y eso después te lo puedes recolectar por dinero Dinero de verdad De Paypal o de Amazon Ok Vamos a ver ahora para el Android En el Android Mi gente Ustedes lo que van a tener que hacer Ir al Al Market Android Market Ok Cuando estés en el Android Market Tienes que buscar la aplicación Buscar La aplicación Si yo puedo usar la mano Buscar la aplicación Appredein La buscan aquí Le instalan Le instalen Se va a ver Así como está aquí La ve Tienes que buscarla Tú debes que tú la instales Y aquí tú bajas a puntos directamente Tú bajas a aplicaciones Tú bajas a aplicaciones Te dan muchísimos puntos Hay muchas aplicaciones gratis Que tú puedes bajar Y los puntos Los puedes recolectar Y te dan dinero Por eso Simple y sencillamente así So Después te pueden invitar gente Invitar amigos Y le dan más puntos Vamos a enseñarle algo A la gente que no tiene iPhone O que no tiene Ningún tipo de teléfono Así como el Android O algo así Pueden también ganar dinero Simplemente usando Google Como ellos lo usan usualmente Para esas personas Que no tienen Teléfono O lo que sea Que no pueden ganar El dinero que les dije Con los teléfonos Pueden ganarlo también Con esto que se llama Swipebox Yo lo tengo aquí En mi En mi perfil Pero lo voy a tener En el video también Ustedes lo buscan aquí Se llama Swipebox Ustedes hacen una cuenta Te van a salir de la mía Esto es Swipebox Yo le voy a tener El link también para eso Ustedes entran aquí Y mientras más ustedes busquen Vamos a ver Sí Dame Entrar a mi cuenta Mientras más ustedes busquen Más puntos van a conseguir Mira aquí yo tengo Uno o cuantos puntos Y en vez de usted buscar Es decir Como buscar en En Google Ustedes buscan aquí Ustedes van a poner esto Como Ella te da muchas maneras De cómo recibir puntos Vamos a ver Esta es una de ellas Usted escribe Usted escribe aquí lo que quiera Hot chicks Tú buscas Mientras más tú buscas Vamos a buscarle cosas más Para ver si me sale aquí Y a ver si yo escribo Cosas mal Así para que me den Double search Para que Escribe algo mal No tan mal Ok Como pueden ver Solamente por yo buscar Me salen puntos Me dieron puntos Y aquí tú pueden ver Que me dieron los puntos A mí Ahí arriba En rojo Se ve que me dieron Siete puntos Me dieron Y así se van acumulando Los puntos Después de esos puntos Tú los puedes Recoletar Y tú los vas buscando Ellos tienen otra cosa Como tú puedes Hay mil maneras De ganar puntos Hasta dándole like A ello en Facebook Tú te ganas puntos Después de eso Tú puedes Recoletar los puntos Y aquí Al store Que tiene una tienda Y esa tienda Ahí tú puedes comprar Lo que tú quieras Con los puntos Que tú tienes acumulado Obviamente Lo que yo hago Con esos puntos Vamos a buscar Aquí en los gift cards ¿Dónde estarán? Aquí en los gift cards Lo que yo hago Con estos puntos Es que yo Busco Gift cards Como de Amazon Como cada vez Tengo 400 puntos 450 puntos Busco y compro Una tarjeta de Amazon Y después yo compro Lo que yo quiera En Amazon O si no Para eBay Hay tarjeta de todo Aquí hay de todo Aquí tú puedes comprar Lo que tú quieras Entonces mientras más Tú busques O sea lo mismo Que tú estás haciendo En Google Buscando Tú lo puedes aquí Y buscar Lo que tú quieras Y así tú puedes Conseguir puntos Y te digo Eso es como Gana dinero Cuando tú buscas Google gana mucho dinero Cuando tú buscas Y ellos también Ganan dinero O sea Que ellos te están Devolviendo un chingo De lo que ellos Están ganando Y así es Tú te recomiendas Más amigos Y así así Y así te ganas Más puntos Como puedes ver Mira ahora Ese tipo le dieron Mil puntos Ellos eligen a alguien A los rentos Así Al azar Y le dan Puntos Hay muchísimas Formas de ganar Puntos Ellos te mandan E-mail Con código Tú pones código Hay muchas otras formas Si quieres saber Más de esto Yo hago otro video Con enseñarles Cómo conseguir Más puntos En esto Pero esto Pero esto de verdad Funciona Ellos me mandaron Los otros días Me mandaron Algo que yo compré Ellos Siempre me mandaron Yo he comprado Un polo shake Que iba a regalar A un amigo mío De una cosa Con un diseño Que yo hice Lo hice por aquí Esto es de verdad Si no lo he tratado Y no me funciona A mí No se lo recomiendo A ustedes Esto funciona Esto es 100% 100% Esto es legit Esto es de verdad Así como ustedes Lo pueden ver Mi gente Si tienen algún Cosa Yo les enseñé Cómo tienen que Sign up Sign up for it Y ya